...incluso el Ministerio de la Juventud de manera oficial hizo varias actividades, pues nosotros tenemos aquí en este momento a jóvenes que son parte de la Fuerza del Pueblo, la parte juvenil de la Fuerza del Pueblo, José Ernesto Abud, es alcalde de Villa Tapia, Ernesto Rosario, miembro de... bueno, es miembro secretario del Movimiento Acción Nacional, y Michael Moreno, vicesecretario de la Secretaría de la Juventud de la Fuerza del Pueblo, ellos están con nosotros, buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos qué fue lo que ocurrió, yo vi algunas imágenes de un acto que ustedes hicieron, muy bonito, por cierto, el Día de la Juventud, qué cosa ocurrió, ahí vi a Michael, hay que decir que Michael Moreno es el hijo de Margarita, que es amiga, nuestra amiga de este programa, ahí le vi a ustedes haciendo unos discursos muy interesantes, y yo quiero que ustedes compartan con el público que nos ve qué cosa ocurrió, qué prometen ustedes de la Juventud de la Fuerza del Pueblo. Sí, buenos días, gracias por la participación en este programa. Nosotros el día 30 de enero, el día previo al Día Nacional de la Juventud, presentamos al país y a la opinión pública lo que es la estructura de juventud que acompaña al presidente Fernández dentro de la Secretaría de la Juventud del Partido de la Fuerza del Pueblo. Fue una noche cargada de emociones, donde tuvimos una representación de jóvenes de cada provincia del país, la dirigencia joven que acompaña al presidente, y fue un acto que sobrepasó las expectativas, lleno a casa llena, si pudiéramos tener las imágenes, mostramos ahí toda la garabía y el entusiasmo que vivió la juventud en esa noche, y el presidente Fernández nos dio un discurso de aliento a la juventud y de todo el proceso que llevaremos a cabo dentro de la Secretaría de la Juventud de la Fuerza del Pueblo. Se trata entonces de que la Fuerza del Pueblo tiene su estructura de juventud, es decir, es el área de los jóvenes que la encabeza usted. Sí, sí. Y este es el equipo, y se lanzó como moro ese día. ¿Qué papel tienen ustedes entonces en el proceso electoral? Bueno, nosotros tenemos un papel determinante, ya que el 40% del electorado es menor de 35 años, entonces la idea es poder incorporar a un millón de jóvenes. Ya al día de hoy la estructura de la Fuerza del Pueblo tiene unos 500 mil jóvenes dentro de la Fuerza del Pueblo, que fueron registrados en el proceso del registro de firma de los 2 millones, y ahí tenemos una estructura que hemos ido evaluando y revisando, y ya en cada municipio está formada la estructura juvenil en cada rincón del país, y estamos trabajando para eso. O sea, nosotros estamos empoderando al joven dominicano, al joven de la comunidad, al joven del barrio, del sector, a que sea parte de la Fuerza del Pueblo. ¿Le interesa la juventud, la política, o sea, ustedes sienten que se están interesando por participar de actividades políticas? Bueno, existe una apatía natural en los jóvenes, en la política dominicana. Es natural, porque el joven ve la política, el joven primero está en su superación personal, eso es lo natural de un joven que quiere estudiar, que quiere prepararse, luego quiere conseguir un trabajo, y no ve la política de pronto como un medio de transformación, sino primero está enfocado en lo personal. Nosotros, bueno, hemos ido caminando y con nuestro trabajo hemos ido mostrando al joven que es importante, fundamental, el joven empoderarse y ser parte de la política, por lo menos saber qué está pasando en los escenarios políticos, para que pueda tomar las mejores decisiones a la hora de ejercer el voto, y no termine votando como siempre por el que va a ganar o por el que entiende que va a ganar, sino por el que tenga la mejor propuesta. Entonces, en ese trabajo hemos votado, y seguiremos estando en este proceso, de aquí a mayo, primero a febrero, ahora en 15 días, y luego hasta mayo, trabajando con ese proceso, mostrando que el joven sí puede ser parte de un partido, y mucho más de la fuerza del pueblo, que es el partido que abre esta oportunidad a la juventud, de que pueda ingresar, que pueda ser parte de una estructura partidaria. Mire, déjennos brindarle una taza de café Santo Domingo a ustedes a esta hora, que nosotros vamos a hacer lo mismo acá también. Muchas gracias, señorita. Buen día. Carolina, muchas gracias, buenos días. Entonces, yo quisiera preguntarle a Michael, Michael, supongo que es nuevo en estas cosas, ¿qué le motiva a usted a participar en política? Buenos días, gracias por la invitación, Dani. Bueno, desde pequeño, junto a mi padre, siempre lo vi ayudando jóvenes, él tuvo un campamento de desarrollo. Tu padre, Markey Moreno, para que la gente lo sepa. De joven yo creía que tú ibas a decir que tú ibas a jugar pelota. Eso es lo que yo creo que tú ibas a decir ahora. Porque eso fue lo que tú viste desde luego. Sí, yo fui ex pelotero profesional, colaborador Cincinnati, pero independientemente a eso, vi a mi padre siempre como una figura de la gente, siempre ayudando, una persona humible, afable. Y eso fue lo que él me transmitió. Mi padre murió hace cuatro meses. Luego me fui motivando, viendo cómo la mayoría de los jóvenes tienen esas inquietudes y necesidades, y de ahí me fue naciendo lo que es la política. ¿Te gusta la política? Sí. El que me conoce sabe lo que a mí me gusta ayudar. Y qué mejor plataforma que mediante la política. Esa es la mejor plataforma. ¿Son jóvenes, Ernesto, del Partido de la Liberación Dominicana o jóvenes que no estaban en ninguna organización, los que conforman ahora esta estructura de jóvenes de la fuerza del pueblo? Hay jóvenes que salieron del viejo partido, y hay jóvenes que lo hemos incorporado, que han visto la oportunidad de ser parte, fundador de un partido. Y hay variables, hay de diferentes partidos que se han incorporado. ¿Y los integrantes solo son hombres, no hay mujeres? No, no, no. Hay un equipo de mujeres que se quedó... La cuota es 50-50, creo. 50-50. Sobrepasa. Sí, sí, sí. Ernesto, ¿y tú qué dices? ¿Por qué te motiva la política? ¿Qué te gusta de la política? Bueno, la política, la pasión de la política viene a raíz de... Primero, buenos días, gracias por la invitación. Espero que se repita también para las próximas elecciones presidenciales un encuentro aquí, también darle participación a los otros miembros del elenco, que somos muchísimos. Yo entiendo que el joven tiene que interesarse a la política por un líder, por un guía, por una visión de país, de desarrollo. Entendemos que los jóvenes tienen que despertar, porque tenemos ya muchos años con unos gobiernos de espalda a la juventud. Entendemos que el presidente Leonel Fernández ha desarrollado el país, ha apoyado a la juventud, y eso no es un secreto. Estamos apoyándolo para que él gane las próximas elecciones, que se dé el panorama para eso. Estamos trabajando con todos los municipios cabecera. Un secretario con una experiencia excelente, a los 26 años ganó la alcaldía de Villa Tapia, y entiende, junto al expresidente Leonel Fernández, que tenemos que caminar el país, caminarlo para reclutar a todos los jóvenes que se interesen, no solamente por la política, sino por desarrollar su comunidad. Y estamos trabajando, creo que ganaremos las elecciones, José Ernesto, José Ernesto está corriendo como candidato a alcalde. No, no, yo no me reportulé. Desde un inicio no quise participar. ¿Y qué le pasó? Agoté un ciclo municipal, yo llevo 10 años en la municipalidad, primero fue tesorero por 6 años, 4 de alcalde, y bueno, seguí adelante, no me quise... ¿Usted es un mal ejemplo para Leonel Fernández, entonces? No, para nada. Pero claro, porque usted se retira y entonces, ¿cómo es esto? Tenemos otros proyectos, acompañando al presidente Fernández, el tema de la juventud se conlleva mucho tiempo, y quisimos llevar un periodo, y gracias al equipo que me acompaña en la alcaldía, hemos podido destacar logros, y terminar una gestión muy valorada, que terminó en diciembre, valorada por el Ministerio de Administración Pública, como la alcaldía número uno, en niveles de transparencia, y cumplimiento de las normas administrativas, y eso nos llena de orgullo, como villatapiense, como joven, poder encabezar una gestión municipal. En términos materiales, ¿qué cosa ha ocurrido en Villatapia? Bueno, en términos materiales, podemos hablar de construcciones de instalaciones deportivas, en diferentes comunidades, canchas, reparaciones de instalaciones deportivas, con el tema de los Juegos Nacionales, pues hicimos un gran trabajo ahí, junto al Comité de los Juegos Nacionales, y pudimos ampliar la base deportiva en Villatapia, hemos trabajado, la gran construcción de nosotros fue un parque, encima de una cañada, nosotros rescatamos una cañada que está a la entrada de Villatapia, hacia el cedo Villatapia, y ahí te echamos la cañada, por así decirlo, y el agua corre por abajo, y encima hay un parque, lo arbolizamos, hay un área infantil, trabajamos el tema de los bomberos, allá no había ambulancia ni camión de bomberos, pues tenemos bomberos que ya están trabajando, y dan un servicio casi como el 911, y hemos ido trabajando en clubes, el tema de las aceras y contenedes, hemos hecho transformaciones sustanciales en Villatapia, con el tema de la limpieza, con el tema de la integración participativa, y demás, y el gran logro es el tema administrativo, o sea, nosotros mostramos una gestión valorada en el ranking, siempre entre los primeros lugares, o sea, que demuestra confianza al ciudadano, y puede ver que el joven sí puede hacer la cosa bien, que sí el joven puede, rodeado de todo un equipo, puede mostrar logros, que no tiene que ser más del montón, a pesar de las limitaciones que tenemos como municipios pequeños, y las limitaciones que existen dentro de la municipalidad, que son bastantes. Como dirección de la juventud, en la fuerza del pueblo, ¿qué espacios, tanto en la estructura organizacional del partido, como en las boletas electorales, de cara a las municipales y a las congresionales, se le ha otorgado a ustedes? Bueno, la juventud se ha empoderado de manera espontánea del partido de las fuerzas del pueblo, o sea, tenemos candidatos jóvenes en la mayoría de municipios, a regidores, a alcaldes, a vicealcaldes, hay una juventud empoderada. En el tema estructural del partido, bueno, la Secretaría de la Juventud está abierta y trabaja con los diferentes temas de desarrollo del país, el deporte, el tema de la mujer, cultura, el tema hasta religioso, y dentro del partido, pues la juventud tiene la oportunidad de ser parte de un partido que va naciendo, o sea, la fuerza del pueblo, un partido que tiene apenas tres meses y va construyendo día a día su base, su plataforma política, y el joven puede entrar, ingresar y ser parte, formar su comité, formar su estructura de jóvenes en su municipio, en su sector, y hemos estado dando esa apertura, o sea, nosotros somos el garante de que el joven tenga la participación, ya que la experiencia a nosotros no dice que el joven pasa un sinnúmero de tropiezos para poder ingresar a la estructura de un partido, y nosotros con esa experiencia, pues somos el garante del que el joven tenga la oportunidad en el partido de la fuerza del pueblo. Entonces, ¿tienen, participan en la estructura, por ejemplo, si los jóvenes quieren incorporarse eso al partido, a formar parte de la organización, ustedes tienen acceso a la plataforma o el mecanismo para que fulano de tal ingrese como miembro? Sí, 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 claro, eso está automatizado, o sea, en cada municipio nosotros tenemos una estructura, hay una estructura de jóvenes, un presidente de juventud municipal, y ese se desgrana una estructura por debajo de él, y ahí vamos captando a los jóvenes, vamos captando, vamos enlistando al joven, vamos poniéndolo en el sistema, y se está haciendo descentralizado, o sea, no solamente de la parte de la Secretaría Central aquí en Santo Domingo, sino que en cada municipio opera una estructura de jóvenes en cada distrito municipal, incluso en cada comunidad estamos haciendo los comités de juventud también. Qué bueno, pues gracias por acompañarnos, le deseamos, ¿qué iba a decir algo? El movimiento, tú iba a hablar. No, tengo la mano con Abud, que tenemos una plataforma digital, que eso en pocas palabras lo que él le quiso dejar dicho. Esta plataforma la maneja ustedes como juventud. El partido, como nosotros como juventud. El partido. ¿Cómo se hace la juventud con la, como le llaman ustedes en la fuerza del pueblo, la alta dirección? ¿Cuál es el nivel de relación? ¿Cómo opera? ¿Se comunican con qué secretaría? Con la Secretaría de Organización y ya con la Secretaría General y con la Presidencia. Perfecto. Nosotros tenemos un eje de comunicación central. Michael. Quería abundar también que nosotros tenemos un movimiento, se llama Acción Nacional. Nosotros lo formamos hace alrededor de dos años y hemos ido recorriendo municipios y barrios y captando todos esos jóvenes que han querido integrarse y ser parte de algo. Esos jóvenes que nosotros tenemos en la plataforma digital, como dice Ernesto, nosotros lo hemos tratado de pasar a la fila ahora del nuevo partido de la fuerza del pueblo a través del movimiento. Ok, pues gracias por acompañarnos. Gracias a José Ernesto Abud, a Ernesto Rosario, a Michael Moreno por acompañarnos. Son dirigentes, miembros de la Juventud de la Fuerza del Pueblo, partido que encabeza el doctor Leonel Fernández. Vamos a publicidad. Regresamos en breve.